Interbank, el tiempo vale más que el día de hoy. Al sur de Lima, en el kilómetro 31 y medio de la antigua Panamericana, poco después del lomo de Corvina y ya en Lurín, están los restos de la ciudadela de Pachacamac, cubriendo aproximadamente 200 hectáreas. El nombre podría significar en quechua soberano del mundo. Pachacamac, una revisión de Viracocha, fue considerado controlador del equilibrio. Se creía que era el rejuvenecedor del mundo creado por Viracocha. Además, estaba vinculado a los movimientos sísmicos, ya que se creía que los temblores y terremotos eran expresión de su enojo. Lo extraordinario es saber que este centro ceremonial fue el santuario más importante de toda la costa del Pacífico en América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. En sus tiempos, fue como el Vaticano y la Meca hoy. Este centro fue edificado inicialmente a principios de nuestra era, es decir, en el siglo I después de Cristo. En el santuario encontramos cerámica perteneciente a los diversos ocupantes del sitio a través del tiempo. Los estilos más representativos y saltantes son los pertenecientes a la cultura Lima, la influencia Wari, la cultura Ishma y la presencia Inca. El elemento arquitectónico central es el Templo del Sol. Pero lo mejor conservado es el Acleahuasi, que con sus corredores de adobe y tierra, un patio enorme, una construcción de dos pisos y rodeada de cuatro puqueales, da una idea de lo que habría sido en su época. Acleahuasi en Quechua quiere decir Casa de las Mujeres Escogidas. Allí vivían, por ejemplo, hijas de curacas, ejercitándose en labores de artesanía, de tejido y preparación de chicha. Estaba terminantemente prohibido el ingreso de hombres. El ayahuasi tenía 28 ventanas llamadas Ventanas Ciegas, similar número al que rige el calendario lunar Inca, que tiene 28 días. En 1532, Hernando Pizarro fue el primer español en llegar a estas tierras, por supuesto en busca de oro y plata. En tiempos modernos fue Julio Cetello el gran impulsor de la restauración de este centro ceremonial, que sufre ahora en el siglo XXI el embate de las invasiones de las cada vez más numerosas poblaciones urbanas. Un dato importante es que de esta zona viene el nombre de Cristo de Pachacamilla, que recibe el Señor de los Milagros de la religión católica. Actualmente, el centro cuenta con un museo de sitio, tiene animales y flora típicos del Perú, y las nuevas excavaciones e investigaciones siguen descubriendo nueva información en base a los restos y vestigios que surgen. Actualmente, el centro de Pachacamilla, que recibe el Señor de la religión católica.